Sí, la verdad que uno no entra en sí mismo por la felicidad. Esto que parecía una utopía hace un año cuando empezamos a esta idea loca de querer tener en las manzanas propias, que estaban otorgadas por el municipio, tener viviendas propias y un sorteo especial para los empleados municipales. Y hoy que se haya concretado, Sergio estaba en la plata y ya me estaba comunicando esta nueva novedad y uno siente orgullo y siempre felicitando al intendente por los trámites que hace permanentemente, que está preocupando, siempre en contacto. Y ahora, recién hace un rato charlando en el despacho, diciéndome que ya teníamos fecha de apertura de los sobres, eso es una alegría terrible y un orgullo, creo que para Torquín y para el municipio de Torquín y para el sindicato, que por primera vez va a haber un barrio municipal gestionado por el sindicato de la mano del intendente. Sí, la verdad que para ellos es una alineación, una aliciente, nos han apretado un poco el teléfono por la cuestión de que el intendente lo anunció y después empiezan las preguntas y ya la gente se quiere anotar hoy. Bueno, el 6 de octubre tenemos la apertura de sobres, eso es un puntapié, un golazo y estaremos después informándole al empleado de eso que vos decís, que los sueldos nuestros están bajos, que no nos alcanza, la realidad nos aumenta, el aumento está permanentemente, pero estamos bajos y entonces esto le da una aliciente a 26 familias de entrar en un sorteo especial. Después seguramente el empleado municipal también puede entrar en el sorteo de las viviendas sociales que da el municipio, que son 12 de esta rama y hay creo que 32 en construcción. Entonces eso le da creo que doble oportunidad a la gente y a su vez el empleado municipal está feliz también porque sabe que tiene por primera vez un sorteo especial para ellos. Mirá, lo que tuvimos siempre y nosotros muchas veces decimos en la comisión es que nosotros tenemos un diálogo abierto por WhatsApp y por mensaje, y ni siquiera notas hacemos, un error, sí puede ser, pero como tenemos el teléfono abierto el día que sea, la hora que sea, por ahí ese exceso de confianza o ese exceso de amabilidad, gabinete, ejecutivo, gremio, nos lleva a esto, a que estemos continuamente en contacto y si vos te ponés a relacionar con lo que acaba de decir el intendente del 20%, llegaríamos al 80% de aumento en el año, 82 y pico, y el 113 año pasado, y estamos hablando del 190%, y si yo te digo y tengo de gestión 18 meses, entonces el balance tiene que ser más que fructífero, más que bueno, más que agradecido por las puertas abiertas, por lo que nos da permanentemente el intendente, que nos tira los papeles arriba de la mesa, que nos dice lo que le llega con la coparticipación y lo que puede dar, y eso es bueno, hemos debatido y ya queremos comprometer al intendente para decir, che, trata de darnos algo más para octubre, a margen de los 30.000 pesos que se anunció, que es por Sergio Massa, pero bueno, es la charla continua con el gabinete y gracias a Dios siempre tenemos un buen diálogo. La ropa estamos continuamente solicitándola por sección, a la demanda específica de cada empleado, llamamos al jefe que está encargado, que es Claudio Lenzina, tenemos respuesta, algunas sí, otras no, y lo tratamos de solucionar, porque cuando no está Lenzina, si no está Lenzina, está parte del ejecutivo, Bruno, Estefanía, que siempre nos dan una mano y tapan esos baches de la ropa. La ropa está caminando, está, por ahí puede faltar, es único que no, pero bueno, continuamente estamos charlando de eso. Después me dijiste insalubridad, insalubridad me dijiste, nosotros ya hemos mandado un mail al Ministerio, lo hemos preguntado al Ministerio de Trabajo, le mandamos un mail personalmente desde el lado del gremio y hoy charlamos con el intendente y ahora vamos a anexar una carta nuestra al pedido de ellos para que las dos plantas de reciclaje, la de Torquín y la de San Lungaray, empiecen a encaminar y se vete la ley, se haga la ley para que sea insalubre. Igual yo, ¿me hablás por la lista? Sí, sí. No, no, yo igual lo acompaño como sea, de la forma que sea, porque si hay algo que tengo que destacar del intendente, es la transparencia que tiene y la honestidad que tiene. Así que yo desde mi lugar, en lo que pueda aportar, yo se lo dije una vez a Sergio, desde mi lugar, en lo que yo pueda aportar y sumar, ahí voy a estar al lado de él para poder lograr el objetivo. Y me parece que es algo muy bueno, justamente por eso resalto el gesto, porque un intendente a lo mejor te dice, hoy no te puedo atender, vení mañana y cada vez que tocamos la puerta siempre estuvo él, siempre estuvo Estefanía, siempre estuvo Bruno, porque hoy somos dos nosotros del sindicato, pero hay un montón, o sea, la lista somos bastantes, así que tenemos el respaldo de toda la lista y siempre hay predisposición, de todos lados, y eso es para valorar cómo va a seguir la operación, cómo sigue hasta ahora, con Sergio al lado acompañando, con Estefanía y con Bruno, no hay otra opción. O sea que está Sergio, digamos, el 10 de diciembre hasta otra vez. Obvio, ni lo dudo. ¡Gracias! ¡Gracias!